Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti Mistral que se apunta a la fiebre del oro con el Bugatti Sur Misur y bueno, luego de la demostración de sus posibilidades con el modelo Chiron Super Sport Golden Era, el departamento más exclusivo de la marca automotriz italo-francesa. Esa muestra otro one-off dorado, esta vez sobre el exclusivo autodescapotable Mistral y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace justo un año del estreno del modelo Mistral de la marca italo-francesa Bugatti, ahora la última gran obra de la exclusiva firma automotriz franco-italiana con el ya legendario Profulsor tipo W16 antes de su desaparición y por supuesto en este año 2023 Bugatti tampoco iba a faltar a la gran fiesta de esta nueva versión 2023 de la Montero Erca Week y bueno, por este año la exclusiva firma automotriz italo-francesa tiene planeado mostrar dentro de sus grandes eventos de Quali a Motorsport Gatorade Ring dos modelos especiales y bueno, el principal como ya se vio en otras ocasiones es el Bugatti Chiron Super Sport Golden Era, un one-off transformado en una obra de arte sobre el lienzo dorado que mostraba las posibilidades de Bugatti Sur Misur, el exclusivo departamento de personalización de la marca Bugatti, y sin embargo no llegó solo ya que mediante su cuenta oficial de Facebook ahora muestra un Mistral con el mismo acabado dorado, obra también del exclusivo departamento Sur Misur, y bueno, esta vez no se habla de un coche con nombre propio con el Golden Era, y ni tampoco posee una carrocería bicolor ni bocetos especiales, sino que este Mistral ofrece un aspecto más uniforme y elegante, eso sí, mostrando en las zonas, en las partes inferiores algunas piezas con fibra de carbono a la vista, aparte de la cubierta de su motor y las tomadas dobles detrás de los reposacabezas, incluso sus retrovisores que toman un toque dorado más brillante, este toque exclusivo también se aplica a la sección interior con una tapicería de cuero en tonos oscuros con detalles dorados como contraste, y bueno, hay que sumarle a esto el hecho de que se emplea aquí una base mucho más exclusiva como el Bugatti Mistral, del cual se fabricaron solamente 99 unidades a 5 millones de euros cada coche, y bueno, esto hace que esta unidad supuestamente dispare considerablemente a que el precio base ya de por sí alto, y se dice supuestamente ya que realmente no se encuentra claro si se está ante un coche de producción, o simplemente un ejemplar de preproducción planteado simplemente como un show car, pero en todo caso es una demostración más de las posibilidades de lujo que es capaz de ofrecer la franco-italiana Bugatti, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.